de la UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y nos encanta conversar con nuestros graduados, nuestros estudiantes, nuestras autoridades, para conocer más acerca de la UCSG. En esta ocasión voy a estar conversando con José Vázquez, él es estudiante de la carrera de Medicina, esta carrera tan prestigiosa dentro de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos va a contar un poquito también acerca de su experiencia a lo largo de los ciclos que él ya ha cursado dentro de la carrera. ¿Cómo estás José? Un gusto tenerte acá con nosotros en Agenda Universitaria. ¿Cómo estás Paula? Un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Cuéntame un poquito, ¿siempre supiste que querías estudiar la carrera de Medicina? No, de hecho mi familia es una familia de abogados, mi papá, mi mamá, mis dos hermanas todos son abogados. Sí tengo ciertos familiares médicos, mi tío, mi hermano y mi papá, pero más estaba encaminado siempre a leyes. Supongo que al final, al momento dije no quiero repetir y me fui a Medicina. Al final creo que fue por lo mejor. ¿Qué fue aquello que tal vez fue como un indicio que te dijo, sabes qué, la carrera de Medicina es la que quiero escoger? Sí, siempre me gustó el tema de la ciencia. Me gustaba el hecho de estudiar materia real, estudiar lo que son procesos y no me gustaba mucho el tema de estudiar leyes por el tema de que se manejan muchas otras cosas en el ámbito burocrático y cosas así, cosas que no disfruto mucho. Entonces pensé que tal vez está más encaminado a algo que tenga que ver más con ciencia, más con algo, ciencia aplicada. Hay algo que pasa siempre cuando hay estas familias que vienen con la línea de una carrera, una profesión en particular, sobre todo esas profesiones que son, bueno, bastantes demandantes, digamos, el ser abogado y luego tú le dices a tu papá, sabes que no, no voy a seguir su camino, voy a seguir el mío y voy a estudiar Medicina. ¿En algún momento te dijeron algo por esta decisión? No, de hecho mi madre fue de las más emocionadas del mundo. Ella siempre quería, ella siempre quería que uno de sus hijos salga médico y ella me apoyó muchísimo en todo ámbito, en mi familia también en general. Creo que incluso ellos se cansaron un poco de ser tantos abogados. Entonces, felices de la vida en realidad. Cuéntame entonces tu inicio en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estás estudiando la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Por qué decides estudiar en la UCSG? Tengo ya un historial familiar en la UCSG. Mi padre en su momento dio clases en la Facultad de Jurisprudencia en la UCSG. Tengo a mi hermana, la mayor, que ya hizo su maestría aquí, en el tema de ley, no sabría identificar. Y por otro lado, yo estudié en un colegio que siempre estaba asociado a la UCSG, que fue Santiago Mayor. Entonces era la decisión natural. ¿Cómo fue también iniciar tu vida universitaria? Sabemos que este paso es de muchos chicos cuando salen del colegio y tienen que empezar, pues, sobre todo cuando es una carrera como medicina, que son ciencias de la salud y muchas veces no tiene relación a las cosas que uno ve en el colegio. Y luego va este choque y vas a la universidad y empiezas a ver un montón de cosas que en realidad no experimentabas antes. ¿Cómo fueron los primeros ciclos dentro de la carrera? Claro, más que nada, el tema, yo quisiera recalcar que por lo menos en mi colegio sí se me ayudó mucho en el tema de ciertas bases, de ciertas materias. Porque en mi colegio, hasta que yo me gradué, tengo entendido que todavía es así. Tenía la dicha de que todavía tenía las especialidades. Es decir, uno se graduaba viendo ciertas materias más afines a lo que quería estudiar. El problema fue, o no tanto el problema, pero sí fue un choque al momento de que entré al PRE, por ejemplo. Cuando yo entré, se inauguró, creo que fue la primera vez que la carrera de medicina presentó el PRE rápido, el PRE intensivo. Normalmente el PRE que se hace es un PRE como de dos o tres meses, y nosotros lo hicimos en un mes. Y sí era un choque bastante fuerte por el hecho de que había que ver mucha materia, incluso físicamente. Uno tendría que llegar a la universidad a las siete de la mañana y salía casi seis de la tarde sin parar. Eso, más que nada, es algo que sí te choca un poquito, pero que a la final te ayuda. Porque ya después, en primeros ciclos, es peor incluso. Entonces uno tiene que ya estar acostumbrado. Atravesando los ciclos uno va aprendiendo distintas cosas, y tal vez tiene relación un poco a lo que proponíamos tras cámara, y hablábamos acerca de estas materias que a veces uno siente más afinidad que otras. ¿Sientes que en este momento, ¿en qué ciclo estás de la carrera? Acabo de terminar el sexto ciclo y empezaría el séptimo. Séptimo ciclo. ¿Sientes que ahora al séptimo ciclo, que bueno, ya es bastante tiempo dentro de la carrera. ¿Has descubierto ya con qué materia o con qué línea o con rama de las ciencias médicas tienes más afinidad? Sí. De hecho, muy pero muy cierto en eso. Cuando yo vi tercer ciclo, vimos la materia de neuroanatomía y me enamoré. De hecho, yo desde que pasé la materia en cuarto ciclo hasta ahora, me he destacado como ayudante de cátedra, de neuroanatomía, de neurohistología, de neuroendología, de todo lo que tiene que ver con neuro. La verdad que los docentes que se encargan de la cátedra, todos los docentes de práctica, tengo que mencionar al doctor Neiner, al doctor Félix, me han dado la mano y me han dado muchísima ayuda en eso. Incluso no solo en el ámbito académico, solo dar clases, todas las promociones de neuro, sino también en el ámbito ya de prácticas, me han abierto las puertas en ciertos hospitales para operar, para ver pacientes, y la verdad que yo no veo nada más que no sea neurólico. Qué bueno, cuéntame un poquito acerca de esa experiencia. Entonces, siempre estas primeras veces, cuando uno tiene el contacto ya con la vida profesional, es bastante importante dentro de nuestra carrera universitaria. ¿Cómo fue también el poder tener la oportunidad de que tus profesores te dieran la confianza de realizar este tipo de prácticas? Sí, dentro de lo que pude hacer por primera vez, es un poquito disociativo, porque dentro de las ramas de la medicina, tal vez, no quiero ser un poco egocéntrico, pero tal vez el tema de los neuro suele ser uno de los más complicados, sobre todo el tema quirúrgico. Suelen ser cirugías bastante largas, bastante extenuantes y complicadas, y la verdad que los primeros acercamientos que tuve fueron netamente quirúrgicos. Entonces, sí es como que, sí es un paso bastante grande, y ahí es donde uno se da cuenta que estar leyendo el libro, por más difícil que uno cree que es a las 3 de la mañana por una lección, no tiene nada de comparación con lo que es real, con lo que es un paciente. Después tuve más acercamiento en el ámbito clínico, en las consultas, en el ámbito de dar medicamentos, que no es para nada menos extenuante, pero sí es tal vez un poquito más llevadero hacer eso. Explorar esta área de la medicina es bastante importante, y si usted, amigo televidente, quiere conocer más acerca de esto, pues no se despeguen de UCSG Televisión, que ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria, estamos conversando con José Vázcones, él es estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas Carrera de Medicina en la UCSG, y ya estábamos por ahí hablando acerca de esta parte de la medicina con la que ya te sientes a gusto y sientes que es la rama que tú vas a seguir, y es la rama de la neurología. Cuéntame, porque hay aquellos estudiantes que a veces llegan a los ciclos superiores y todavía no encuentran ese camino o aquellos que quieren dirigir su carrera, ¿cómo tratar de encontrar esa afinidad con alguna especialidad? Claro, lo que sucede es que las mallas curriculares, no solo aquí en la universidad, sino en general, están relacionadas en el hecho de ver materias básicas y luego materias clínicas. Es decir, uno primero aprende cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los diferentes órganos, los diferentes sistemas, cómo se ven, y luego después aprenden cómo se enferman y luego cómo se tratan. Esa es la manera. Entonces, la mayoría de personas en ciclos bajos, tal vez, por supuesto, no van a tener una afinidad rápida, por el hecho de que uno ha visto tal vez cómo se trata un infarto o algo así. Pero uno ya va viendo desde cómo se ve el corazón, si me gusta estudiarlo, si me gusta cómo funciona, ya uno va viendo un poquito más o menos qué quiere hacer cuando sea grande. Por el tema de neuro, neuro suele ser una materia que a la mayoría de personas no se le complica. Eso es lo que intentamos, no solo por mi lado, sino con otros vivientes de cátedra y con el doctor Mayner y todos los docentes de la práctica, hacerla un poquito más llevadera, porque suele ser una de las materias un poquito más terminas. Pero eso, en general, si hay alguien que todavía no se decide por ninguna materia o por ninguna especialidad, eso es algo que viene con el tiempo. Hay personas que incluso reciben el internado, cuando tienen la oportunidad de ver más día a día, de pediatría, de medicina interna, lo que sea, pues ahí recién empiezan a tener un poquito de afinidad, que es totalmente válido. ¿Qué es aquello de esta rama de la neurología que te llama tanto la atención y que te gustó? Cuando yo vi neuroanatomía, que es la materia básica, aún no veo neurología como materia, pero he visto neuroanatomía y se maneja mucha clínica igual ahí, fue en el primer semestre online que tuvimos, es decir, el primer semestre de la pandemia, creo que ese fue a 2020. Y sí, me gustó muchísimo el hecho de que es un tema muy específico, es un tema muy reglamentado, es decir, tú entiendes A más B igual C, C más D igual E, y así. Es decir, hay un orden y hay una especie de belleza en relación al sistema nervioso y cómo funciona. Y es algo que más me gustó, que desde ver la materia básica de neuroanatomía, tú ya puedes entender ciertas enfermedades, ya entiendes qué pasa si están en el nervio, si están en el cerebro, si te golpeas la cabeza, cosa que tal vez no es tan válida como otras materias. O bueno, cuando ves anatomía y ves los huesos, ahí no te están preocupando las fracturas. Pero cuando sí ves neuro, sí es parte vital del entendimiento de la anatomía entender ciertas enfermedades. Entonces eso me gustó muchísimo. Se nota también con la pasión con la que hablas acerca de este tema, y creo que eso también te lleva a un poco esto de ser ayudante de cátedra, que obviamente le impartir tu conocimiento a otras personas es bastante demandante. Cuéntame esta experiencia siendo ayudante de cátedra. Sí, bueno, al principio por el hecho de que seguíamos online, solo dedicaba a hacer clases online. Eso sí me dio algo de libertad, debo confesar, porque yo podía meter en las reuniones de Zoom o de Teams 300, 400 personas, porque entraba toda la promoción. Entonces daba la clase así y es un poquito más fácil. Desde este semestre, que fue el semestre que tuvimos algo de semipresencialidad, sí me di cuenta que fue un poquito más extenuante por el hecho de que tenía que ir a las aulas, tenía que mostrarle los cerebros reales. Tuve la oportunidad de dar un par de clases en auditorio y tuve ciertas anécdotas que me parecieron chistosas, porque nunca había pensado en eso. De la nada tenía 200 personas y no podía gritar absolutamente de acuerdo. No había pensado en un micrófono. Entonces esas son las cositas que poco a poco he aprendido. Y poco a poco también me han enseñado, no solo mis docentes, que de nuevo siempre les agradezco por la mala oportunidad, y decido también otros compañeros que también han sido estudiantes de cátedra y me dijeron, ¿cómo vas a traer 200 personas sin micrófono? Pero son cosas que uno va aprendiendo. ¿Cómo es también impartir clases y impartir tus conocimientos a otros de tus compañeros? Sabemos que los ayudantes de cátedra a la final siguen siendo parte de los compañeros y tú estás parándote al frente y llevando una de las materias que tú dices que es más complicada dentro de tu carrera. Sí, lo que yo intento siempre tener en la cabeza cuando estoy dando una clase es que si yo logro ejemplificar o si yo logro explicar algo muy complicado de manera simple, estoy cumpliendo mi trabajo. El chiste de explicar cualquier cosa es hacerlo complicado, simple. Porque para complicado es terrible. Entonces siempre intento explicar las cosas como me hubiera gustado que me lo expliquen a mí, tal vez con más paciencia, tal vez con más tiempo. Porque, como te digo, la materia es extensa y tú lees algo y está en chino. Si yo logro con palitos o con manzanas explicar algo, yo siento que he cumplido mi trabajo. Y siempre teniendo en mente que yo también soy un estudiante más y que todo lo que se hace en relación a la cátedra, en relación a la ayudantía, es para ayudar a los demás, como a mí me gustaría que me ayuden en otras instancias. Creo que esa es como la principal misión que tienen los ayudantes de cátedra y pues también me gustaría saber cómo preparas tus clases o cómo te preparas tú porque esta materia que dices que es bastante complicada también me imagino que va a ser bastante complicado tratar de explicarla y simplificarla. Sí, bueno, en relación a las clases yo suelo utilizar diapositivas. Las diapositivas por lo general solo tienen imágenes y yo intento explicar lo que hay ahí. Intento revisar, leer los libros cada vez que voy a una clase, así sea que ya me sea la clase de memoria. Pero en general intento, de nuevo, hacerlo complicado, fácil. Recuerdo recién que ahorita tuvimos una clase con unos chicos que tenían un examen de supletorio y no tenían diapositivas porque no había luz en esa casa. Entonces tuve que sacar una hoja y en la hoja hacer papelito, lanzar papelito. Hicimos muchas cosas didácticas para que puedan entender un poco y al final se le origen. Entonces eso, buscar las maneras, sea cual sea, de que se pueda entender algo. ¿Sientes que la manera de simplificarlo también se te ha hecho de manera más fácil porque te gusta la materia que das? Claro. Yo creo que eso es lo primordial. Si a alguien no le gusta algo, no lo va a poder hacer bien. Y por el hecho de que a mí me encanta la materia y que la materia para mí es algo tan hermoso, me permite de alguna manera tener la facilidad de explicarlo a los demás. Sin mencionar que, de nuevo, he tenido muchísima ayuda, muchísimo entrenamiento con muchas personas que me han ayudado. Lo que sigo haciendo es intentar mejorar. Has tenido prácticas como ya me comentabas. Cuéntame acerca de esas experiencias. ¿Tienes alguna en particular que todavía recuerdes y digas, bueno, yo estuve en aquella cirugía o tuve la oportunidad de finalmente ver aquello que me decían los libros? Claro. En el momento en que yo hice prácticas clínicas, pues eso es algo que todos los días te das cuenta que lo que está en los libros hay que aprendérselo todo. Están las letras chiquitas. Porque todo sirve, todo sirve. Parecería que no, parecería que esto jamás serviría en la vida real. Todo sirve. Entonces, en la práctica clínica que he tenido en una consulta, me ha servido muchísimo para darme cuenta de eso. Y de ahí, tal vez una anécdota un poquito más interesante, me di cuenta también a través de otras prácticas, más que nada quirúrgicas, que la vida quirúrgica es muy, pero muy extenuante. Recuerdo así específicamente que un día el doctor, que es el doctor Félix, que me dio la oportunidad de ayudarlo en una cirugía, me llamó para operar el 31 tirando al 1 de enero. Es decir, salimos en la madrugada y fuimos a operar una emergencia que hubo. Entonces, ahí uno se da cuenta que hay cosas más allá de los libros, que hay cosas más allá de las aulas. Con esta información, José, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando contigo sobre tu experiencia universitaria. Así que, amigos de UCSG Televisión, no se despeguen, que ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en este, el último bloque de su informativo Agenda Universitaria, conociendo acerca de la carrera de Medicina con José Vascones, quien es estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas en la UCSG. Nos estaba comentando acerca de su experiencia en la carrera y sobre todo su pasión por la salud, que es lo que más se nota, José, cuando hablas acerca de la medicina y sobre todo de la neurología, que es acerca del tema que te gusta a ti. Cuéntame entonces, estábamos hablando acerca de esas experiencias que uno tiene cuando estudia la carrera. Experiencias universitarias con proyectos, porque obviamente la neurología te gusta, pero siempre va a haber materias que uno no tiene en realidad el match, que uno de verdad que no logra conectar ahí. ¿Te has sentido así en algún momento? Sí, podría decirse que sí. No hay ninguna materia que jamás he odiado o le generaron algún tipo de animosidad, pero sí recuerdo materias que se me hicieron bastante difíciles cuando yo estaba en segundo ciclo. Materia que, de nuevo, no les tengo ninguna animosidad. De hecho, me gusta en cierto ámbito. Cuando veíamos Anatomía 2, que ahora se llama Macro 2, recuerdo que fue muy difícil, recuerdo que muchos compañeros se quedaron, recuerdo que estábamos aquí en mi casa estudiando dos, tres días seguidos y son cosas que a uno se le va quedando y uno va generando experiencias. ¿Qué hacer cuando hay una materia que se me complica mucho, que estoy estudiando medicina y de verdad que siento que esa materia es mi tercera matrícula y de verdad que ya no doy? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Claro, se dan esos casos, a todos nos pasa y ahí es donde uno tiene que ver ciertas opciones, por ejemplo, en mi facultad siempre tenemos el tema de las ayudantías, siempre se ha manejado mucho eso, hay antes de prácticamente todas las materias complicadas y siempre está esa opción para un estudiante que tal vez está peligrando una materia, tal vez está cursando una segunda matrícula, tal vez simplemente no le gusta, siempre hay algún compañero que está dispuesto a darle la mano, siempre hay ciertas agrupaciones que están dispuestos a darle la mano. Por otro lado, bueno, yo siempre intento buscarle utilidad las cosas, si estoy leyendo química o algo así y estoy leyendo por qué estoy aprendiendo sobre enzimas o complejos químicos, siempre intento preguntarme ya, bueno, ¿esto para qué sirve? ¿En qué enfermedad o en qué medicamento se puede utilizar este conocimiento? Y eso ayuda bastante. Decidiste ya a qué rama, ya sabes que es a la neurología, pero específicamente te gustaría dar consulta, te gustaría estar más en cirugía, ¿en qué parte de la neurología te gustaría también? ¿Ya lo tienes decidido? Todavía no, de hecho eso, es una de las cosas que tengo un poquito no clara, todavía no estoy seguro si quiero ir por el ámbito quirúrgico, neurocirugía o por si quiero ir por neurocirugía, la verdad que ambas tienen sus cosas muy buenas y ambas tienen ciertas falencias o ciertas cosas que tal vez no me gustan mucho, pero sí o sí debe ser una de las dos, además que hay ciertas otras cosas por considerar, la oferta de operados que existen, esas cosas. ¿Has tenido experiencia en ambas partes? Sí. ¿Cuál es la diferencia si tal vez yo me quiero dedicar a la neurología y en tal caso en una reviso-consulta y en otra pues me dedico a las cirugías? El entrenamiento es totalmente diferente a pesar de que se estudia lo mismo, el entrenamiento es diferente, el cirujano como cirujano tiene muchísima experiencia a nivel de las manos, tiene que manejar muchísima práctica, por otro lado la neurología es un ejercicio más de, no quiero decir de pensamiento, pero sí tal vez un ejercicio más clínico en donde uno más se dedica a diagnosticar y tratar enfermedades a través de métodos menos invasivos, es por eso que deben existir neurocirujanos y neurólogos, así como debe existir cirujanos cardiotorácicos y cardiólogos, porque hay pacientes que necesitan una cosa o la otra y debemos tener los médicos especializados para cada cosa, pero en general la experiencia es totalmente diferente a pesar de que se ocupa del mismo sistema. Si un estudiante tal vez pues siente que tiene como esta afinidad con la neurología, ¿cómo también ir mejorando a lo largo de la carrera universitaria algún tipo, algún consejo para poder pues ir incrementando su parte académica? Claro, bueno, en el tema de lo que es neurocirneurología, neuroanatomía, neurología es una materia que como tal no tengo que hacer todavía de vista, siempre está el tema del estudio, el estudio jamás va a ser suficiente por más que no nos guste eso, y el tema de prácticas, si consigue una especie de prácticas clínicas, estrías quirúrgicas, todo eso a uno le ayuda a ver lo que en realidad es, porque el libro suena bonito, el libro está ahí, el libro siempre va a estar para leerse, pero la práctica como tal es algo que jamás jamás vas a poder y reemplazar, eso es algo que tal vez se ha perdido un poquito con el tema de la virtualidad, pero poco a poco se está dejatando. Hablando de la virtualidad, y tú ya lo mencionabas en el beque anterior, estas baches que tocó atravesar a lo largo de la pandemia, y tú dabas clases de manera virtual, pero también recibías clases de manera virtual, y muchos estudiantes se preguntarán cómo hacían los de medicina para recibir clases virtuales, cuéntame acerca de esta experiencia. Claro, bueno, en ese ámbito hay materias en la carrera que están totalmente adaptadas o son totalmente opcionables a ser virtual, materias plenamente teóricas, si uno se pone a pensar, no es muy muy necesario que uno tenga un cerebro en las manos, por ejemplo, que uno no va a tratar con cadáver, no va a tratar con pacientes, entonces uno puede leer ciertas cosas teóricas, pero por otro lado hay cierta verdad, hay mucha verdad, que hay ciertas materias prácticas que simplemente se tornaron irreemplazables, materias como semiología, donde uno aprende a abordar a un paciente, a tocar a un paciente, a examinar a un paciente, materias ya como medicina interna, que realmente son absolutamente necesarias en la práctica, pero eso es algo que a pesar de que hubo personas, hubo promociones que tuvieron que ver las materias de manera online, poco a poco la facultad y en otras materias se están haciendo los esfuerzos para que esos vacíos se puedan recuperar, y sobre todo siempre hay que recordar que tenemos un internado, y el internado es el lugar en donde uno utiliza todos los conocimientos y forzosamente va a tener que rellenar todos los vacíos. ¿Cómo fue también el tener que experimentar esta virtualidad y luego ya pasar a presenciales, porque sabemos que los estudiantes de medicina pues poco a poco se ha ido reintegrando a la universidad? Claro, en ese ámbito yo lo que tuve fue clases teorías todavía online y ciertas prácticas presenciales. Fue algo muy interesante, fue algo que todos añorábamos mucho, volver a tener contacto humano, no solo con los pacientes sino con los propios compañeros, con los docentes, porque es un poquito difícil motivarse a estudiar algo cuando uno solo está en la pantalla. Fue muy, muy bueno. Hubo un periodo reciente en el cual por razones sanitarias de las personas de la pandemia se apagó esto, pero tengo entendido que poco a poco se va a recuperar. Ojalá en algún momento no tan lejano podamos tener lo que teníamos antes en el 2019, una total presencialidad, ya que no creo que haya cosa más bella que estudiar y poder estudiar de la manera que se debe. Y que posiblemente pues sea así y nos vienes reintegrando a la familia de la UCSG, pero mientras tanto y una preguntita pues más relacionada con aquellos que tal vez sienten esta pasión por las ciencias médicas y hay chicos que están saliendo del colegio y recién están por tomar esa decisión de qué estudiar en el colegio. ¿Cómo saber si tal vez debería dedicarme a las ciencias de la salud? Yo creo que tal vez más allá de la introspección, yo creo que tal vez la manera más adecuada de conocer eso es hablar con una persona que ya lo ha hecho. Un familiar, un compañero mayor, un hermano, hermana, lo que sea. y ahí tal vez preguntar. Por el hecho de que uno puede decir sí, si te gustan las ciencias, sí, si te gusta esto, te gusta el colegio humano, te gusta el otro, pero tal vez la minucia, las partes más técnicas, las partes del día a día son cosas que solo te puede comentar o solo puedes entender a una persona que ya lo vio. Entonces, a pesar de que sí, se debe hacer introspección y saber si me gustan los números tal vez debería estudiar otra cosa, si me gusta el colegio humano tal vez sí debería estudiar esto, yo creo que una de las maneras más prácticas es preguntarle a otra persona, hablar con un compañero mayor, hablar con un familiar y preguntarle ya la minucia de lo que es estudiar medicina, debido a que hay cosas que obviamente uno no aprende hasta que está ahí. Y aquellos que tal vez están inclinándose a la neurología, ¿qué podrías decirles para que tal vez se enamoren como tú de esa rama de la medicina? Claro, a aquellos, a mis exalumnos que viven una anatomía, a mis compañeros mayores que están viendo neurología, a mis compañeros internados, de verdad, si es que tienen algún tipo de animosidad contra la materia, yo los entiendo porque yo también la tuve cuando la vi, una materia complicada, una materia larga, extensa, pero al final, si es que se lo aborda de cierta manera, incluso si se lo enseña de cierta manera, yo creo que no hay cosa más hermosa que el sistema nervioso. Y es la manera en la que pensamos, la manera en la que sentimos, la manera en la que hacemos todo nuestro regalo. Y entenderlo, y luego poder, incluso, la parte más importante, tratar a una persona que tiene un problema en relación a eso, creo que no hay nada más de eso. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos hoy en la agenda universitaria. Ha sido un total gusto poder conversar contigo y aprender más acerca sobre estas ciencias de la salud. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por tener la ayuda. Muchísimas gracias. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Continúen la señal de su canal universitario.